¿Es cierto que el caballero aquí no es uno de los dueños? Es puro chamullo, ¿qué viene ahí? ¡Mire eso, jefe! ¡Ahora, hombre! ¡Ya vamos! ¡Todo a su puesto! ¡Rabio! ¡Abre el brazo! ¡Esta es una emergencia! ¡Energencia, hombre! ¡Un incendio para estar! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya vamos! ¡No pasa, los dentarios van a ser consumidas por el fuego! ¡Ya pasa! ¡Abran, abran! ¡Abran, abran! ¡Abran, abran, abran! ¡Abran, abran! ¡No estamos los que pasamos! ¡Abran, abran! ¡Síganlo! ¡Vive la vida! ¡Abran, aban! ¡Abran, aban! ¡A golo, a golo, a golo, a golo! ¡A golo, a golo, a golo, a golo, a golo! Mori, ori, oh, ara, diciendo, ara, diciendo, ara, diciendo... Mori, ori, oh, ara, diciendo, ara, diciendo, ara, diciendo... Aquí en mi ventana, vi la llosa del amor, llenando de ternura esta tierra bajo el sol. Escucha, por favor, la tierra pide amor. Escucha, por favor, el verde es su color. La tierra es nuestra madre, la tenemos que cuidar Amándola en el bosque y bañándola en el mar Escucha por favor, la tierra pide amor Escucha por favor, el verde es su color Oro verde Vamos chiquillos, jueganse por favor con cuidado ¿Cómo van las cosas Agustín? Todos saliendo a las mil maravillas Natalia Oye, ¿quiénes son unos hombres que están a la entrada del campamento? ¿Cuáles hombres? Unos que me pidieron la identificación para ingresar al lugar Ustedes no se preocupen, yo los contraté ¿Para qué Agustín? Para evitar sorpresas de último minuto Usted se comprometió a no hacer uso de la fuerza Agustín Escúchame, lo hago para que los trabajos funcionen sin ningún problema Agustín, por favor, no empezamos con la idea Un momento, señores ¿Qué estás haciendo aquí, Ignacio? Quiero hablar contigo en privado Por mí no hay inconveniente ¡Al oficina! ¡Venga! ¡Al oficina! ¡Al oficina! ¡Al oficina! Que es el de l'universal Único y especial Que tú no serás escuchar Corre, no te detengas A ver, que es la minita, eh? A ver, un pateo de torre de l'incona o no? Pues sí, ve, todo eso Ahí, ¿qué hace? Bien, uraña la amiguita, jefe Déjala aquí para la ley de nomados, se nos va a poder escapar ¿Y qué vamos a hacer con ella? Vamos a recibir instrucciones ahora, así que bueno, vamos, vengan todos los puestos ¿Qué es lo que quieres, Ignacio? ¿Llevar a la ruina a la familia Meyer? No seas exagerado, escucho, tú sabes perfectamente que se puede ganar dinero sin necesidad de destruir la naturaleza Yo sé muy bien lo que estoy haciendo ¿Me quieres explicar qué significan esos matones puestos ahí en la puerta que no nos dejaban pasar? Yo no tengo nada que explicarte Tú sabes mejor que nadie que la forestal Meyer está al borde de la quiebra Tranquilízate, Agustín, que te puede hacer mal, tranquilo No voy a permitir que sigas interviniendo en mis planes Yo no voy a permitir que tú arrases con el bosque ¡Sálquate aquí! Si no querés que los llevan a la perra ¡Sálquate aquí! ¡Buevole a la fringa, ¿qué pasa? ¡Eh, eh! ¿Qué pasa aquí, hombre? Diego, Diego, este prepotente los quiere sacar a la fuerza ¡Maldito! ¡Aquí no se hace nada! ¡No se hace nada sin más autorizaciones, ¿está claro? Sí, ¿dónde? ¡Ay, me da un viejo chico boalla! ¡Cálmate! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Qué pasará con Antonio y Adela que todavía la llevan? No estoy preocupada, ella debería estar aquí ¿Para dónde fue? Dijo que iba a estar recorriendo el bosque Pero si le dijimos a Adela que no fuera sola ¿No le habrá pasado algo malo? Oye, me da miedo que se haya encontrado con los matones ¿Qué es lo que está pasando de adentro? Hace mucho rato que Ignacio y Agustín están conversando Discutiendo, querrás decirlo Agustín no debió haber contratado sostín ¿Ves? ¿De cuánto es la violencia? Esto está a punto de convertirse en una batalla campal Esa no era la idea Abuela, ¿dónde andabas? En la iglesia Tenía ganas de rezar ¿Qué pasa? ¿Por qué anda tan preocupada? Tengo mucho miedo por lo que pueda pasar entre mis hijos A ver que Agustín va a cortar el bosque Abuela, yo estoy segura que esta vez no va a pasar nada Eso espero De verdad, el tío Agustín dijo que iba a hacer las cosas bien Y yo sé que va a cumplir Y yo sé que la... Hola, caballero ¿Qué significa todo eso? Les pásenme la bolsita Vamos ¿Y la comida? Ah, del comichajo yo no me encargo Usted verá a qué le sirve la señorita Concepción Ay, pero esto es mucho trago, somos solamente cinco Mire caballero, hay que estar prevenidos A mí me ha pasado en otras fiestas que lo primero que se acaba es el copete Y después no hay dónde salir a comprar en la noche Bueno, pero piensa, esta es una reunión social, no es una tomatera, hombre No, por eso nos vamos a morir de... Sí, pues caballero, ya, póngase las pilitas que estamos atrasados Ayúdenme a poner los sillones para el rincón Los sillones, ¡ah! ¿Cómo se le ocurre, hombre? Bueno, entonces, córralo usted solo mientras yo preparo los limones Pues pisco, Sauer, en la noche llegamos y los mezclamos nomás Pásame la bolsa La bolsa Ojalá que le quede bueno por lo menos Pa' vestir santo va a caer este tipo Está bien, sí, fíjate Tenga cuidado, esos tipos están armados Fíjate Perdón, don Diego, ¿podemos comenzar los trabajos o no? ¡Por supuesto que sí! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, el jinete negro! ¡Dile algo! Los matones que contrató la forestal me amarraron y me encerraron en una camioneta ¡Dile! ¡Esa es la manera tan amistosa con la que quieren trabajar! ¿De qué locura está hablando esta mocosa? Tienes que escucharla, Agustín Yo no puedo permitir que pase algo así ¡Quiero que se vayan todos de aquí! Pero usted me prometió hoy, Natalia, no se está cumpliendo No magnifique las cosas, Diego, por favor ¡Diego! ¡Dale la orden de comenzar la tala! ¡No, por ningún motivo! ¡No, hasta que no saque a esos matones de aquí! ¡Esto no va a comenzar de nuevo! ¡Casi sí, tranquilízate! ¡Otra vez, hombre! ¡Me siento mal! ¡Chao! ¡A la 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 la! ¡A 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 la 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 la! ¡A la 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 la! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, Ignacio! ¡Cuidado, cuidado! Yo a ese tipo no le creo ni lo que respira Oye, ¿tú crees que lo hace para desviar la atención? A ver, don Ignacio... ¡No, viejo, levántale la tena! ¡Volviero, te deja de hacer show, caballero! ¡¿Cómo puedes decir una cosa así, oye? Bueno, déjate, déjate que lanzaré a trabajo ¡Dejo lo llevamos a nuestro lado! ¡Ese viejo farsante es capaz de hacer cualquier cosa! ¡Llévenlo! ¡Levántelo, cuidado! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Alguien que me ayude! ¡A Agustín! ¡A la camioneta! ¡A la camioneta! ¡Abre el paso! ¡Abre el paso! ¿Cómo te sientes, Agustín? Un poco mareado ¿Y ahora qué hacemos? Alguien tiene que solucionar todo esto ¿La tarea tú lo puedes llamar a la médica? Sí, y tú trata de avisar a la doña Leonor Muy bien Llámala Tranquilo ¡Me vaya bien! Ginete Quiero agradecerle y desearle mucha suerte Cuídete Cuídalo Alguien que volaba cómo volaría el amor ¡Era si un caballo con un cuerno en la nariz Que en primavera se hizo huenga el lopador! ¡Era si un caballo con un hombre y un arquero! ¡Todo junto con un solo corazón! ¡Era si que un beso era el Olímpago! ¡Era si que abril era la 5! ¡No, no, no! ¡Ia que sí! Y las patas del animal místico se enredaban en el aire con su galopla... Pero eso está más que claro que ese es otro show del viejo depredador. El viejo sinvergüenza. Oigan, ¿qué? ¿Y la Janet? ¿No la han visto? Estaba acá recién. Ale, nosotros no podemos volver a la casa sin la Janet. ¿Dónde está? Oye, el jinete negro también se lo puede ver. ¿Vamos? ¿Vamos? A esta hora ya deberían habernos avisado si se iniciaron los trabajos. Tranquila, abuela. El tío va a llamar en cualquier minuto. Abrilita, ¿y si vamos para allá? Bueno, si eso la va a tranquilizar, vamos. Yo la acompaño. ¿Y si vamos? O estar aquí sin hacer nada. Esperando, no lo soporto. Gustavo, ¿se iniciaron los trabajos? Hubo un problema de último minuto. ¿Mis hijos están bien? Bueno, Agustín tuvo una pequeña complicación. Se sintió mal y se desmayó. No puede ser. Pero cálmese. Cálmese, señor Alonor. Ignacio y Natalia ya lo llevaron a ver un médico. Usted se tranquila. Vista. Pero es que yo no puedo creer que a don Agustín le esté pasando esto. ¿Pero por qué fue, Carolita? Porque lo que pasó es que la Antonia llegó a contar que la habían secuestrado. Entonces el ingeniero detuvo todos los trabajos y ahí don Agustín se empezó a poner verde, morado, amarillo. De la pura rabia. Uy, pobrecito. Entonces la corporación va a terminar matándolo. No, digna, la corporación no. La famosa niñita Sandoval que anda metido como protagonista en todos los líos. Ella sí. Oye, ¿qué pasó con don Agustín? ¿Dónde se lo llevaron? Al hospital de Pucón. Pobrecito, ¿qué le pasa esto a este caballero que ha sido tan bueno con nosotras? ¡Ay, la rabia! La culpable de todos, la Antonia. Todo lo contrario, señora Anaquiel. ¿Cómo? Ella le dio primeros auxilios. Y si hubiese sido yo no le hubiese dado ni siquiera un vaso de agua a ese caballero. Uy, ¿cómo dices eso, Carolita? ¡Por Dios! Bueno, si don Agustín Meyer es un mentiroso. Yo estoy segura de que todo lo que hizo fue para desviar la atención y nada más. No, no, no. Son huellas de caballo. Santa Gemita, ayúdame a encontrarlo, por favor. ¿Qué le parece, señorita Concepción? Se lo compré a Juanito directamente traído de Miami. No, no, no sé esta, Ingrid. ¿Sabes? Yo lo encuentro un poco provocativo. Pero se trata de una noche especial, señorita Concepción. No, sí sé, pero es que no quiero que Drago, no sé, vaya a pensar otra cosa de mí. Señorita Concepción, lo que pasa es que usted de a poco tiene que ir entusiasmándose a caballero, pues. ¿Usted cree? Claro, con el peinado, ¿qué le vamos a hacer? Vaya es realmente estupenda, ¿ves? ¿Peinado? Pero por supuesto, nosotros queremos que esta noche sea inolvidable, ¿vale? Por eso mismo con la Ingrid decidimos que vamos a ir un poquito antes de su casa para producirla, ¿me entiende? Queremos peinarla, maquillarla, vestirla. Ay, yo les agradezco tanto su preocupación, chiquilla, pero yo realmente no creo que sea necesario. Mire, señorita Concepción, estas cosas no le pasan a una todos los días, ¿me entiende? Nosotras vamos a hacer que usted esta noche sea la más estupenda de todo Santiago. Una top, top model. Pero mujeres, ustedes deberían haberse quedado en su casa. Pero Humberto, nosotros queríamos saber qué fue lo que pasó. Por supuesto, estábamos preocupadas por don Agustín. ¿Se recuperó? No tenemos noticias, me quiero dar una delita. ¿Qué pasa? Está más que claro que la forestal contrató a estos tipos para amedrentar. Bueno, lo importante es que tú estás bien, Antonio. O sea, Cristóbal, no podemos permitir estas cosas. Estos son actos de matonaje, ¿me entiende? Bueno, pero ¿dónde están esos tipos? ¿Podríamos agarrarlo y llevarlo a los carabineros? No, si con Cristóbal nos recorrimos todo el bosque no estaban. Se ve que la forestal les avisó y salieron corriendo. Yo no entiendo cómo son capaces de una cosa así. No, padre, yo creo que todavía nos ocultan muchas cosas más. ¿Y hasta cuándo vamos a permitir que nos sigan amenazando? Mira, hay que hacer una denuncia de todo esto. Sí, sí, pero ¿le avisaron a la policía? Sí, por supuesto. Nosotros hicimos la denuncia para que los capturen. La forestal misma debería darnos una explicación acerca de esto. ¿Dónde está Diego Barenzuela? Él debería dar la cara. Diego no tiene nada que ver en esto, ¿no? ¿Usted sabía algo de esos matones armados, Guzmán? Yo, don Diego, estoy tan sorprendido como usted. Pero lo que pasó fue muy grave. Si usted tuvo algo que ver en esto, lo va a pagar muy caro. Pero cómo se le puede repensar una cosa así. Tendría que ser muy tonto como para querer involucrarlo en una cosa como esa. Bueno, alguien contrató a ese tipo. Bueno, pregúnteselo a un Agustín. Eres el más interesado en la tala. Espero que no me esté mintiendo, Guzmán. Por supuesto que no, don Diego. Yo sería incapaz de mentirle a usted. Mariano, ¿qué pasó? ¿Supiste algo de Antonio? No, 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 no. Lo busqué por todas partes y nada. ¿Qué niñita tan porfiada? Por Dios, le pedí, le prohibí que saliera de su cuarto. Oh, Gato, ojalá no le haya pasado nada mal. Ah, de lo único que me enteré es que, una vez más, detuvieron los trabajos de tala en el bosque. Ojalá la Antonia no tenga nada que ver con todo esto. Fuiste a buscarla al cuartel. Ahí suele juntarse la gente de la corporación. ¿Cómo se te ocurre, Gela? No quiero saber nada con esa gente. Esa gente le hizo un lavado de cerebro a mi hija. Especialmente Ignacio Meyer. Ignacio Meyer no tiene nada que ver, Mariano. No sé, hija es un ser pensante, ya sabe lo que quiere. No lo parece, fíjate. Tantas veces que te pedí, Gela, que trataras de convencerla de que no se metiera en esto porque es peligroso. Ahora, que la forestal está en una situación muy delicada y muy conflictiva. ¿Y cómo lo sabes tú? ¿Acaso estás involucrado con ellos? Por favor, Gela, no hables estupideces. ¡Oh, Kent! ¿Dónde estabas, Antonio? ¿Estás bien? Sí, mente, estoy bien. Contéstame, ¿dónde estabas? Antes me gustaría que usted me contestara una pregunta. ¿Sabía que la forestal Meyer contrató unos matones armados para detener a la gente de la corporación? No tenía idea. ¿Estás seguro? A mí no me gustaría haberlo involucrado con gente que es capaz de hacer cualquier cosa por un peso, ¿me entiendes? No, pero es que es verdad. Lo siento mucho, Muti, pero es verdad. Yo vi al papá conversando con el capataz de la forestal antes de que empezaran los trabajos. Es cierto, eso, Mariano. Ya, 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 está bueno, ya, ya. Me cansé. Me cansé de ser yo el culpable de todo lo que está pasando aquí. Me cansé de que me acusen de todo lo que pasa aquí. Gracias. ¡Cos! ¡Cos! ¡Ginete! ¡Janet! ¿Qué está haciendo aquí? ¿Usted es el jinete negro? Tranquila. ¿Usted es el jinete negro? Janet, yo le puedo explicar todo. Entonces me estuvo mintiendo todo este tiempo. Janet, yo pensaba decirselo de un momento a otro. ¡No se acerque! Por favor, Janet, escúcheme. Janet, por favor, no se vayan. Tenemos que hablar. Tómese todo el agüita, don Agustín. Ah, Matilde, gracias. Hijo, ¿verdad que se siente mejor? Mucho mejor, mamá. No se preocupe. Papá, ¿qué dijo el doctor? Bueno, Agustín está con un estrés muy fuerte. Va a tener que ocuparse de su presión de aquí en adelante. Vea, Agustín. Eso le pasa por tomar todas las cosas tan a la tremenda. Es que yo creo que su hijo, doña Eleonora, está muy preocupado por lo que pasó. Porque fíjese que esos guardias que cuidaban el campamento nos trataron muy bien a la gente, ¿cierto, Agustín? Natalia, hoy han pasado muchas cosas. Sí. Y no creo que este sea el mejor momento para hablar de eso. Sí, tío, yo creo que mejor tú te vas a acostar. Sí, Gabrielita. Sí, mi hijita. Agustín, yo te ayudo, Agustín. Martín, ¿ya? ¿Yo era el guatero al niño? No, 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 no. Cálmate, 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 cálmate. Ya pasó lo peor. Es que Agustín va a tener que darme una explicación sobre esto. Por favor, créame que todo esto me duele más a mí que a usted. No me diga leceras, ¿quiere? Usted y sus mentiras me destrozaron el corazón. Janet, no fue mi intención, hacía le daño, se lo juro. No me jure nada. Por favor, Janet, déjeme explicarle. ¿Explicarme qué? ¿Qué se rió de mí todo este tiempo? ¿Qué no le importó que yo me enamorara de usted? Y yo, la tonta, mandándole cartitas de amor pensando que algún día vamos a poder estar juntos. Pero todo eso lo podemos hacer ahora, Janet. No, Teo. Yo no me puedo enamorar de un mentiroso. Ya le expliqué. No fue mi intención engañarla. Ah, no. ¿Y cuando se mandó a cambiar y me dejó agotada? ¿Pensó en algún momento lo que me pasaba a mí? No, Teo. No, Teo. A mí nadie me va a devolver los días que pasé pensando en usted y sufriendo. Pensando que algún día iba a volver arrepentido de haberme dejado solita. Yo nunca la dije solita, Janet. Por favor, perdón. No, Teo. No puedo. ¿De verdad ese tipo no te hizo nada? No. No. Menos mal que llegó el jinete y me sacó de ahí. Antonia, yo... Lamento mucho que te haya pasado algo así. Quiero pedirte disculpas y... Decirte que yo no tuve nada que ver en eso. Es una pena que no respeten tu forma de trabajo. Bueno, Agustín va a tener que responder. ¿Cómo está él? Por lo que supe bien. Bueno. Diego. Yo quería pedirte disculpas. Ayer te traté muy mal en Santiago. La verdad es que tengo la seguridad de que tú... jamás te involucrarías en cosas así ni con gente así. Claro, pero esta vez las cosas han llegado demasiado lejos. Sí, pero tú... tienes que tener fuerza porque eres muy importante para... para proteger el bosque. No estoy tan segura de eso. Yo sé. Es que no lo puedo creer. Es que me parece tan salvajemente increíble... como la jinete iba a desaparecer así como así. Pero, mamita, fue como que se la trajaron a la tierra, le juro. Oiga, ¿y en qué andaban metidas ustedes cuando pasó todo esto? A ver, a ver. Eh, estábamos paseando, mamá. Paseando, claro. ¿Cómo no? Pues quizá en quién le serán más metidas ustedes. No, se lo prometo que nada malo. Todo lo contrario, ¿ya? Voy a tener que llamar a cara de vinero si la jinete no llega. Mamita, que por Dios que exagera usted. Si debe estar paseando con el Teo por ahí, pues. Oiga, linda, para eso existe el teléfono a la Alejandrita. Lo mínimo que tiene que hacer la jinete es avisar, pues. ¿Qué? ¿Puede ser la jinete? La jinete. La jinete. Ay, perdón. Buenas tardes. ¿Podría hablar con Janet, por favor? Pero, Teo, nosotros pensamos que estábamos con usted. ¿Cómo? ¿No ha vuelto todavía? Ay, Teo, no me asustes. Cierre la puerta, Alejandrita, que ha sufrido. No, no, mamá. Oiga, pero usted no sabe la jinete. Bueno... ¿Qué pasó, pues? Hable, pues, Teo. ¿Qué se demora tanto? Para nosotros es muy importante lo que pasa con la jinete. Tuvimos una pequeña discusión con Janecita. Eso es todo. No le puedo creer. Es que no le puedo creer. Oiga, ¿quién le hizo a esa chiquilla, Teo? Por Dios. No, ya le dije. Ya fue una pequeña discusión. Eso es todo. Oiga, escúcheme una cosita y se lo digo bien clarito, Teo. Si le llega a suceder algo a la Janet, usted va a ser el único y absoluto responsable. ¿Me entendió? ¿Cómo no acordarme de ti, de qué manera olvidarte, si todo me recuerda a ti, en todas partes, estás tú? Si en una rosa estás, sin cada respirar, estás, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar, si besándolas estás, rezando una oración estás, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar. Si te clavaste, aquí en mi corazón. ¿Cómo está, Agustín? Mucho mejor, gracias. Pero, doña León, no sé por qué insiste en que no se hable del tema, fíjate. ¿Tú estás muy preocupada? ¿Yo preocupada? ¿De qué me podría preocupar? Estoy muy molesta, Gustavo. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? ¿No te das cuenta que todo esto se podría haber evitado? Se suponía que la tarde iba a comenzar con toda tranquilidad, con todo relajo y mira lo que pasó, pues. Sí, bueno, pero ahora lo mejor es esperar a que Agustín se recupere para pedirle explicaciones, ¿no? Dime una cosa, Gustavo. ¿Tú sabías lo que iba a pasar? ¿Yo? No, yo. ¿Lo sabías, sí o no? Ya, por favor, no me traten como si hubiera estado a punto de morir, porque me... Tienes que cuidarse, con la salud no se puede. Mamá, usted es la persona menos indicada para darme ese tipo de consejos. Sería bueno, Agustín, que cuando te recuperes completamente nos des una explicación de todo esto. Nacho, ¿no escuchó lo que le dice Natalia? Es el momento más adecuado para dar explicaciones. Pero si Agustín está perfectamente bien, mamá. Ignacio, te equivocas, me siento pésimo. ¿No decías que ibas a estar recuperado mañana mismo? Mamá, necesito estar solo. No se preocupe. Nadie lo va a molestar. Por favor. Por favor, ¿cómo se te ocurre pensar que yo me iba a prestar para algo así? Gustavo, por Dios. Esos matones armados secuestraron a la Antonia. Eso es muy grave. Entonces, con mayor razón, tienes que creerme, pues. Sí. Pero resulta que usted no tiene muy buenos antecedentes, pues. Sí, pues. Tesoro. No conviertas esto en un problema personal. Sí, yo no estoy haciendo eso. Es que estoy muy preocupada por lo que pueda pasar con la forestal, Gustavo. Sí, pero ni a ti ni a mí nos corresponde pensar en el futuro de la forestal. Ah, sí, claro. Resulta que soy la gerente general de esa forestal, pues. Sí, pues lo único que debemos hacer es esperar que Agustín aclare todo esto. Busqué a Janicita por todas partes y no la pude encontrar. Yo creo que ella se está escondiendo de mí. Paciencia, don Oteo. Así son las penas de amor. Vienen cuando uno menos se las espera. ¿Y qué voy a hacer ahora? Yo no sé vivir sin ella. Teo, tienes que tener paciencia. Yo estoy seguro que cuando a Janice le pase la pena, va a venir corriendo a tus brazos. No es tan simple, padre. Si usted hubiese visto lo enojada que estaba. Teo, cómprele un regalito, invítala a salir, pues, hombre. No creo que eso funcione. Ya, déjate de lecer, Teo. Sírvete un trago con nosotros, ya. No, 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 gracias. Yo no tomo, me hace muy mal el trago. Te hace mal cuando se te pasa la mano, Teo. No quiero, Casimino. Ni con todo el alcohol del mundo podría ahogar esta pena. Oye, pero Teo, Teo. La llanecita es re buena onda. A ver que se le va a quitar el enojo. Bueno, Teo, pero todavía no nos has dicho por qué la llanet se enojó tanto contigo. No, es que esta situación me sobrepasó totalmente, linda. La gente no se desaparece y la tierra así, como así nomás. La llanet es una irresponsable, que no avisa. Irresponsable, Sanita. Mamá, mamá, por favor, no diga eso. Yo creo que a lo mejor le pasó algo muy grande a la llanet. ¿Qué le iba a pasar? ¿Qué? Peleó con el pololo y punto. Mamita, es increíble lo insensible que está usted. Oiga, Alejandrita, no se trata de ser sensible o no. Se trata de que la llanet es la empleada en esta casa. Le pago un sueldo. Ella tiene que separar los problemas personales del trabajo. ¡Shh! Ya se puso la llanet. Mi puta mojadita. Miren qué llegó. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ya, pues, diga algo, pues, Yanet. Ay, señora, me quiero morir. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti. En todas partes. Adelante. ¿Se puede? Ay, Natalia, eres tú. Por supuesto, pasa. ¿Cómo te sientes? Un poco mejor. Bien, ya. Bueno. Sí. Agustina, aunque tu madre no quiere que yo hable contigo sobre lo que pasó. Yo necesito hacerlo, fíjate. Adelante, te escucho. Más bien soy yo la que quiere escuchar. Agustín, dime una cosa. Tú contrataste a esa gente para que se enfrentara con los de la corporación. ¿Y? Contéstame con la verdad. No hay ningún problema. Y no me mientas, Agustín. ¿Fuiste tú, sí o no? Yo fui, sí. ¡Augustín, por Dios! ¿No te das cuenta que esto pudo haber tenido consecuencias mucho más serias? No sé, Natalia. Lamentablemente el asunto se me escapó de las manos. ¡Augustín, por Dios! Esos matones secuestraron a la Antonia. ¿A ti no te parece que eso es muy grave? Sí, muy grave. Pero a lo mejor esa niñita, no sé, no hizo caso cuando los guardias de seguridad le pidieron que se detuviera ahí. Pero es que eso no justifica lo que pasó, pues, Agustín. Sí, lo sé. Por eso... Si tú no hubieras intervenido contratando a esos gángsteres, la tal habría comenzado sin ningún problema. Así, relajadamente. Sí, Natalia. Yo mismo yo te pido disculpas. Lo siento mucho y ya no valen las disculpas. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir, Agustín, que si tú no aclaras lo que pasó, yo me voy de la forestal. Y esta vez es definitivo. Natalia, tú no puedes hacerme eso. Es mi última palabra. ¿Estás segura de lo que nos estás diciendo? Sí, Anita. El Teo es el jinete negro. No lo puedo creer, Dios mío, no lo puedo creer. Qué increíble que no nos hayamos dado cuenta antes. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Ese hombre oscuro, negro, que es un delincuente, linda. Además, ¿cómo iba a ser el Teo? Acuérdese que ese hombre oscuro y negro salvó a la Janet de los pandilleros, ¿se acuerda? Sí, yo lo encuentro que es un héroe total, perdónenme. Totalmente mentiroso, Alejandrita. Oiga, yo voy a llamar inmediatamente a Nachito para que sepa la clase mayor. No, no, señora, por favor, no haga eso. Pero, linda, por favor, Janet, ese hombre se portó a truco con usted. Es que yo me quiero olvidar de esta pesadilla, señora, y no quiero que nadie lo sepa. Janet, ¿estás segura que ya no quieres ver nunca más al Teo? Para mí, él se murió, Anita. Ya, ya, tranquila. Nosotros te vamos a ayudar por aquí. Tú puedes descansar y te relajes, ¿ya? Es que tengo tantas cosas que hacer. Ay, no te preocupes, ya necesito. Para que no se sienta solita, se va a ir a dormir con nosotros a la mesa, ¿no es cierto? Ya, ya, ya. Nosotros vamos a ayudarte para poner un osito, tú, para que estés bien. ¿Ya? 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 ¿Concepción? Buenas noches, grado. Estás maravilloso. Tú también estás muy bien. Paso, paso, paso. Adelante. Natalia. ¿No te asusté? Sí, un poquito. ¿Vas a venir a comer? No, no tengo nada de hambre. Fíjate, tengo el estómago apretado así, así. No sé por qué. ¿Por qué? ¿Te has preocupado? ¿Te imaginas que le hubiera pasado algo realmente grave a la Antonia, Ignacio? Pero no, no pasó nada. Ya mía la hostería y ya está bien. ¿Verdad? Ay, qué alivio. Quiero darte las gracias. ¿Por qué? Por la actitud que has tomado ante las cosas que están pasando. Ah, bueno, Ignacio, pero que yo me oponga a utilizar métodos violentos no significa que me oponga a la tala. Bueno, pero por lo menos es un avance. Sí. Bueno, yo ahora necesito descansar un poco, discúlpame. Adelante. Sí. Adelante. 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 Adelante, no te enojes conmigo. Adelante, Adelante. Adelante, Adelante. Adelante, Adelante. Adelante, Adelante. Déjenme salir de aquí. Tengo que ir a hablar con la Yaneta. Pero, hombre, ¿cómo vas a ir en este estado si estás curado con Otagua? Yo no estoy curado, capitán. Yo no veo alcohol. No, no veo. Papá, yo creo que lo mejor sería que se durmiera lo más. Sí, sí, sí. Al once, ya también está el dormitorio. ¿Y cómo vas a dormir con nosotros? Sí, pues, hombre, ¿cómo vas a volver a la casa de los mayores en este estado? Ahí está ese viejo curación. Viejo borracho. ¡Le vuelvo a dormir mi caballo! Tengo que ir a ver a mi Yaneta. No, nadie puede salir de noche tan curado, Teo. No pierdes. Pero el jinete negro sí que puede. Bueno, ¿qué tienes que ver tú con el jinete negro? Lo que pasa es que yo soy el jinete negro. ¿¡No me creen!? ¡No me creen! ¡Me callo, por favor! ¡Vágana! 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 ¡Vágana, mi cabrera! ¡Vágana! ¡Vágana, mi cabrera! ¡Ja, ja, ja! ¡No me he salvado el bosque! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vágana, mi puta! Señora, ¿me promete que no le va a decir a nadie que el teo es el jinete negro? Pero por supuesto, linda, nadie lo va a saber, no se preocupe Yo no lo digo si usted no quiere Pero, ¿sabe, Janet? Yo creo que usted debería olvidarse todo lo que pasó, linda Y seguir su vida, ¿me entiende? Normalmente Es que no es tan fácil, pues, señora Porque, perdóneme, pero a usted nunca le ha pasado algo así No se crea, Janet, si yo viví un montón de cosas, linda Mire, yo tuve una experiencia bien parecida a la suya ¿En serio? Sí Fíjese que yo estaba estudiando diseño paisajístico Y conocí a un chiquillo tan simpático, tan simpático, tan encantador Y empezamos una relación linda, lo más apasionada que hay, salvaje, salvaje ¿No crees? Sí, el problema es que mi familia no estaba de acuerdo, ¿no? No le gustaba nada a este chiquillo porque lo encontraba muy hippie Ay, pero él era un amor, a mí me encantaba, Janet Qué pena, señora, ¿y usted qué hizo? Me rebelé Le juro por Dios, Janet, me rebelé ante todo Y me fui a vivir con él al Valle Lelki ¿Y? Bueno, ahí me di cuenta de la atroz y cruda realidad, pues, Janet La verdad es que era hippie, le juro, linda Y tenía tres mujeres aparte de mí Ay, pucha, qué carajo Gracias a mi amor Atroz, atroz, casi me morí ¿Qué les hambre, Janet? ¡Que le llevo la comida! ¡Uy! Ay, niñita, se pasa Una rica sopita de pollo para que se le pase toda su penita Y ustedes la hicieron, niñita Ay, pero mamá, obvio, si no es ni una ciencia de hacer una sopita de sobre Fue importante No, lógico Tómatela toda porque la hicimos con la toquería ¿Te gustó, Janet? Sí, está bien Sí, tómatela toda poquita, se me lo alimenta, ya Más, más Por nosotros, Concepción Por nosotros, Diego Ahora llegó el momento de explicarte el porqué de esta velada Por favor, no me pongas nerviosa Toma Ábrela ¿Qué significa esto, Drago? Es nuestro anillo de compromiso ¿De compromiso? Ahora solo falta fijar la fecha del matrimonio Pero, Conchita, estás llorando Estoy tan emocionada, Drago Yo Yo nunca pensé que en la vida me iba a llegar este momento Tu sobrina volvió Relájate, relájate, tranquiliza ¡Sorpresa! ¿Por qué llegaron tan temprano? Juanito dijo que llegáramos antes, Drago ¿Qué está pasando aquí? Sí, suponía que íbamos a darte una sorpresa, pero ellos llegaron un poquito antes Lo que pasa, caballero, es que como mañana tenemos que levantarnos temprano Se me ocurrió que podíamos venirnos antes para así irnos antes ¿Cierto, chiquilla? Adelante, adelante, pasen, por favor Bueno, pasen, pasen ¡Qué linda la mesa! Gracias Ay, qué lindo Sí, siéntense, por favor Doña, estás solita Sí ¿Quieres comer algo o tú puedes llegar a buscar? No, no, no ¿El papá dónde está? Se quedó a dormir en la hostería por esta noche Bueno, es mejor así, estaba muy molesto Lo encuentro tan injusto, Muti Tan injusto Él es el que tendría que darnos explicaciones y pedirnos disculpas, no nosotras ¿Qué? Tú sabes cómo es tu papá, tienes que tener paciencia No, lamentablemente yo no soy tan comprensiva como usted Antonio, ¿tú crees que tu papá nos está mintiendo y que tuvo que ver con lo que ocurrió en el bosque? Sí No seas tan dura con tu papá Para mí Es muy difícil aceptar que el papá haya tenido algo que ver con lo que pasó hoy día en el bosque O con el accidente de don Ignacio ¡Aquí en mi ventana, filayoso del amor! Llenando de ternura Esta tierra bajo el sol Escucha por favor La tierra pide amor Escucha por favor El verde es su color Respecبدoso Alla de ternura Alla de ternura Alla de ternura Alla de ternura Gracias.